Junio 24 Alabar a Cristo inadecuadamente Mientras él decía estas cosas, una mujer entre la multitud levantó la voz y le dijo Bienaventurado el vientre que te trajo y los senos que mamaste. Lucas 11, 27 Lectura adicional recomendada Lucas 18, 18 al 34 Cristo corrige la afirmación de la mujer en este pasaje. Lo hace porque las personas tienden a descuidar hasta los dones de Dios que contempla con asombro y sobre los que invierten las mayores alabanzas. Al aplaudir a Cristo, la mujer pasa por alto algo de suma importancia, que en Cristo se ofrece la salvación para todos. Sus palabras constituyen un débil homenaje porque no mencionan que su gracia y su poder se extienden a todos. Cristo, de forma merecida, reivindica para sí otra clase de alabanza. No que únicamente su madre sea bienaventurada por alumbrarle, sino que él nos brinda una felicidad perfecta y eterna. No hacemos justicia a la excelencia de Cristo hasta tomar en consideración la razón de que el Padre nos lo entregara. Debemos percibir los beneficios que nos reporta de tal forma que quienes somos desdichados por nosotros mismos podamos ser felices en él. ¿Por qué Cristo no dice nada acerca de sí mismo y se limita a mencionar exclusivamente la palabra de Dios? Jesús lo hace para revelarnos todos sus tesoros, porque si la palabra de Dios, Jesús no tendría trato alguno con nosotros, ni nosotros con él. Al comunicarnos, su persona por medio de la palabra nos llama apropiada y acertadamente a escucharla y guardarla, de tal forma que seamos partícipes de él por fe. Ahora vemos la diferencia entre la respuesta de Cristo y el elogio de la mujer, dado que la bienaventuranza que ella limita a su madre es un favor que él ofrece gratuitamente a todos. Nos muestra que debemos tenerle en una estima muy por encima de lo normal, puesto que todos los tesoros de la vida, la bienaventuranza y la gloria residen en él. Nos dispensa esas cosas por medio de la palabra de tal manera que se puedan entregar a quienes la abrazan por fe, puesto que la adopción gratuita que Dios hace de nosotros, obtenida por fe, es la llave para entrar al reino de los cielos. 6. Meditación. Muchas personas alaban a Jesús inadecuadamente. Le considera un buen maestro, un excelente ejemplo y un buen hombre, pero pierde de vista la parte fundamental, que es su identidad y su misión. 7. ¿Has caído alguna vez en la tentación de concentrarte en aspectos del ministerio de Jesús, sus diarios a la expiación, que era su principal objetivo? 7. Junio 24. Dios no está dispuesto a ser el medio para que obtengas lo que tú llamas buena vida. 8. Tu relación con Él debería ser tu definición de la buena vida. 9. Tendemos a convertir a Dios en un sistema de paquetería. 10. Nos emocionamos por lo que Él puede hacer por nosotros y por lo que nos puede dar. 11. Pensamos que la oración es pedirle a Dios que autorice nuestra egoísta lista de deseos. 11. Ya sabes, ¿qué puede darme Dios que no me pueda dar a mí mismo? 11. Fijamos nuestros corazones en cosas que pensamos que nos darán felicidad. 12. Quizá es el amor de otra persona o nuestra definición de un matrimonio feliz. 12. Tal vez es cierto nivel de opulencia y todas las cosas que podrías experimentar y disfrutar como resultado de ello. 13. Quizá es éxito en el ministerio, influencia y halagos. 14. Tal vez es estar libre de sufrimientos y enfermedades. 15. Quizá es solamente una buena semana o un trabajo no tan exigente. 15. Quizá es un delicioso trozo de carne, unas buenas vacaciones o unos hijos educados. 16. Ahora, estas cosas no son malas en sí mismas, pero hay algo equivocado en todo el sistema. 17. Muchas de las ideas que concebimos como la buena vida no contemplan a Dios. 17. Visualizamos lo bueno sin la gracia de su presencia, sus promesas y su provisión. 18. Es la sutil creencia de que la vida puede ser encontrada fuera de Él, que el mundo es capaz de ser nuestro Salvador. 18. Dado que creemos que la vida puede ser encontrada fuera de Él, Dios no es primordial en nuestros anhelos y deseos. 19. Él no está en nuestros sueños. 19. La única manera en que lo vemos en nuestros anhelos y sueños es debido a que lo vemos como un sistema de paquetería, 20. Quien nos puede proporcionar la buena vida que deseamos. 20. Él no es la vida misma para nosotros. 21. Solo lo vemos como quien nos proporciona vida. 21. No es el fin que anhelamos, sino el medio para el fin que imploramos. 22. Todo esto es un mundo espiritual al revés. 22. En nuestra fantasía de una buena vida nosotros somos soberanos. 23. Nosotros decidimos lo que es correcto, bueno, importante y valioso. 24. Definimos lo que la vida significa. 24. Controlamos la agenda y fijamos plazos. 25. El menú de la buena vida es escrito por nosotros. 26. Nos pone en el centro. 27. Dios es un empleado nuestro para cumplir nuestras peticiones y, si lo hace, entonces le agradecemos y proclamamos su bondad. 27. En religiosidad centrada en nosotros mismos, la cual se asemeja en muy poco a la fe bíblica. 28. Aún así, es muy fácil alzarte como tu propio soberano. 29. Es muy tentador pensar que conoces lo que es mejor para ti. 29. Es muy natural intentar comprar horizontalmente aquello que solo puedes encontrar de forma vertical. 30. Es muy natural cuestionar por qué Dios fracasó en entregarte lo que querías. 30. El Salmo 103 dice que Dios colma de bienes tu vida y te rejuveneces como a las águilas. 30. Versículo 5. Esos bienes están en una persona y su nombre es Jesús. 31. Sí, es verdad. Jesús es la buena vida que necesitas, sin importar lo que tengas en tu lista de deseos. 31. Para profundizar y ser alentado, Juan 10, 1 a 18. 32.